Federico Gutiérrez, promesa del automovilismo mexicano, murió a los 17 años tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera de Cuota Toluca-Valle de Bravo. Fico, como se le conocía al piloto de las trucks a México Series, que conducía un Porsche, iba acompañado por su hermano Max Gutiérrez cuando tuvieron el accidente. Fico logró acuñar una prometedora y extensa trayectoria que va desde sus primeras participaciones entre el 2010 y 2018 en diversos campeonatos de cartismo en México y España. Quien también tuviera como pasatiempos el fútbol, básquetbol, handball y karate, ganó a los 13 años dos carreras del circuito de la Copa NotiAuto. En 2019 fue co-equipero de su hermano Max Gutiérrez en las 24 horas de México y se convirtió en el piloto más joven en hacerlo. Deportes RTQ.